Apenas faltaron unos minutos o unas horas para que me encomendaran este encargo cuando yo ya en mi cabeza tenía lo que iba a suceder meses después. Fueron capaces de transmitirme esa ilusión, esas ganas, incluso coincidíamos totalmente en las ideas, queríamos que fuese un palio para Cádiz y que fuese Cádiz hecho palio. Así que, curiosamente, una de las pocas veces que me ha sucedido esto, donde todas las ideas estaban tan claras y tan cohesionadas desde el principio. Y claro, esto tiene su fruto y tiene luego el beneficio de que haya sido tan fácil trabajar y que haya sido todo rodado. Ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida como diseñador. Y tengo que confesaros que ayer en el cabildo de hermanos me emocioné, ha sido la primera vez que no he sentido esa tensión, que no he sentido que parecía que estaba opositando, sino que me sentí uno más de vosotros y ese aplauso, esa ovación cuando presenté el proyecto y yo ya me marché para someterlo a votación, me emocionó como nunca en mi vida me había pasado. Así que quiero daros las gracias a todos.